WordPress no es solamente la plataforma más popular y la más conocida que existe en el mundo, sino que es también la plataforma con la que se puede crear un sitio web o un blog simplemente más rápidamente. En este vídeo te voy a explicar cómo puedes crear un sitio web o un blog con WordPress solamente en tan solo 15 minutos o menos. Y eso incluye todos los pasos necesarios, desde el la contratación del hosting incluyendo el registro de dominio hasta la conexión a un CDN como puede ser Cloudflare. Pues vayamos sin más dilación a crear ese sitio web. En la página de BlogPocket, blogpocket.com, en la barra lateral del blog tenemos este enlace que dice hosteate para dar más información acerca de cómo se puede o en qué sitio puedes contratar un buen hosting. Nosotros vamos a usar SiteGround porque pensamos que es el mejor hosting que puedes tener para tu sitio web de WordPress. Está recomendado en la página oficial de WordPress.org y por nuestra experiencia, que llevamos mucho tiempo tratando y creando blogs y sitios web con WordPress, pues sabemos y hemos constatado que es el mejor hosting que puedes tener. Si haces clic en este enlace de promoción de SiteGround, pues nosotros obtenemos un mes gratis y tú vas a tener el mejor hosting que puedes imaginar. Así que, bueno, puedes hacer clic en este enlace que te va a llevar a la página de promoción en la cual se te ofrece contratar el plan de los tres que hay, Startup, Crowbeek y GoGeek, pues bueno, puedes contratar de momento el más económico, que es con una rebaja inicial de 3,95 euros al mes. Vamos a hacer clic en contratar para pasar a la página de contratación de hosting y opcionalmente la contratación del dominio. Una vez elegido el plan, se trata de decirle a SiteGround si queremos registrar un dominio nuevo o si ya tenemos dicho dominio. En este caso vamos a elegir la opción de que queremos registrar un dominio nuevo y el dominio nuevo que queremos registrar a la vez que contratamos el hosting es o va a ser, por ejemplo, el mejor sitio web de WordPress con, digamos, la extensión .com. ¿Por qué la extensión .com? Porque es la que mejor recuerda cualquier usuario y además se recomienda que el nombre del dominio no sea demasiado largo y que contenga la palabra clave de tu sitio web, de tu negocio, de tu marca personal, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a registrar el dominio gratuitamente por un año y así se ahorra uno los 13,95 euros al año, Ivano incluido, que supondría registrar el dominio en otros sitios. Hacemos clic en continuar y lo primero que se hace es verificar que el nombre de dominio no exista y no está registrado ya. Aquí se nos dice que este dominio, el mejor sitio de www.com, pues está disponible. Así que tenemos que rellenar todos los datos de la cuenta, el correo electrónico, la contraseña. Este correo electrónico y esta contraseña servirá para entrar al área de clientes nada más terminar toda esta fase de información del pago, etcétera, etcétera, etcétera. Finalmente hay que elegir si queremos algún servicio adicional, por ejemplo, aparte del servicio de registro de dominio gratuito durante un año, pues podemos proteger a nivel de privacidad el dominio. Esto significa que la información no estará disponible públicamente y también si queremos contratar también el escáner del sitio, escáner de malware para ver si tu sitio está infectado o no. Este escáner se hace o este escaneado se hace pues periódicamente y con la frecuencia necesaria como para que puedas estar tranquilo a nivel de infecciones de malware. Y finalmente, pues tras activar aquí las casillas de confirmar que has leído y aceptas las condiciones de servicio y privacidad, pues tienes que hacer clic en pagar ahora para finalizar la contratación del hosting en SiteGround incluyendo el registro del dominio. Lo siguiente que hay que hacer es entrar en el área de cliente de SiteGround con la contraseña que fue elegida en el momento de contratar el hosting y acceder a la pestaña de hosting donde se nos da información acerca de la cuenta que acabamos de registrar. Por ejemplo, en este caso, pues vemos todos los datos necesarios y lo que nos interesa para instalar WordPress es acceder al botoncito este que dice ir a cPanel. Con ello entraremos o iniciaremos sesión en el cPanel que es el panel de control donde están todas las herramientas y utilidades que vamos a utilizar para crear nuestro sitio web. Hacemos clic en cPanel. Lo que viene a continuación es la pantalla principal de cPanel, del panel de control. Aquí lo primero que vamos a hacer es buscar el apartado de seguridad. ¿Para qué? Pues para instalar un certificado o para generar un certificado SSL de seguridad que nos permita tener el protocolo HTTPS en nuestro sitio web que hace un protocolo o un certificado SSL como por ejemplo Let's Encrypt que es el que vamos a utilizar, pues encriptar toda la información de manera que si transmitimos en nuestro sitio web cosas como contraseñas o cosas así pues no pueden ser robadas. Google ha dado prioridad a los sitios web que tengan protocolo HTTPS como criterio para mejorar el posicionamiento. Hacemos clic en Let's Encrypt, en la opción Let's Encrypt de seguridad y elegiremos el dominio correspondiente al cual queremos aplicar o generar este certificado y una de las dos opciones existentes como tipo de SSL. El Willcard SSL significa que el certificado SSL servirá también para cualquier subdominio del dominio definido e incluyendo www. Hacemos clic finalmente en Instalar y tendremos instalado el certificado SSL que nos permitirá tener el protocolo HTTPS muy importante a nivel de seguridad. Lo siguiente es instalar WordPress. Para ello vamos a ir al apartado de instalación automática del panel de control de Cpanel y a hacer clic en la opción WordPress. En la página siguiente que es la correspondiente a la instalación de WordPress donde van a aparecer todas las instalaciones que tenemos hechas de esta plataforma y la podremos gestionar desde aquí, pues hacemos clic en el botón Instalar para pasar al formulario de instalación que debemos rellenar y finalmente hacer clic en Instalar. Bueno, cosas importantes de este formulario es que podemos elegir el protocolo HTTP o HTTPS según tengamos generado el certificado SSL o no. En nuestro caso, si siguiéramos con el ejemplo del dominio que hemos definido anteriormente, pues como ya teníamos generado el certificado SSL, pues podríamos elegir aquí HTTPS. Después el dominio donde queremos instalar WordPress. Podemos dar el nombre y la descripción del dominio. Importante aquí. Todos estos restos de campos los vamos a dejar en blanco. No vamos a elegir multisite, por supuesto. Aquí sí deberíamos elegir un usuario de administrador que se recomienda que, bueno, aquí nos dan unos valores propuestos aleatorios. Por seguridad es conveniente elegir estos. Apuntamos la contraseña, apuntamos el usuario que nos ha facilitado el formulario, elegimos el lenguaje y una cuestión importante es elegir aquí, activar esta casilla para instalar el plugin Loginizer, que a nivel de seguridad nos va a evitar problemas, sobre todo cuando el blog esté o el sitio web esté recién creado. Y vamos a desactivar la opción de WordPress Starter, que es una ayuda que tiene SiteGround como una capa sobre lo que es WordPress, pues para ayudarnos a crear el sitio web. Eso estaría bien para usuarios principiantes. Y finalmente, nada más, porque en las opciones avanzadas, pues se ofrecen cosas como las tablas de los prefijos de las tablas de la base de datos, dónde se va a hacer el backup, bueno, cuestiones que no son necesarias en este momento. Así que con todo lo que hemos puesto, que básicamente son el nombre del blog, si queremos el protocolo HTTPS o no, el lenguaje, el plugin Loginizer muy importante, pues con eso es suficiente para instalar WordPress. Así que haríamos aquí a clic aquí en instalar e instalaríamos WordPress. Esta instalación automática que realiza SiteGround con un clic, lo que hace también es instalar el teme por defecto 2017, un teme predeterminado, que es este que estamos viendo aquí. A continuación, vamos a entrar en el escritorio de WordPress, tecleando el usuario y la password que hemos definido al instalar WordPress. El escritorio de WordPress entramos, en el escritorio de WordPress entramos para acceder a la opción de apariencia en la que vemos cuál es el tema que tenemos activado y vemos que tenemos otros por defecto predeterminados, 2015 y 2016, además del 2017 que es el que hemos instalado. Tenemos una opción para añadir un nuevo tema, es decir, que si no queremos el tema predeterminado, en este momento diciendo tema nuevo, podemos elegir entre los que nos ofrece WordPress. Podríamos subir uno también que tuviéramos en nuestro ordenador porque lo hemos descargado, porque lo hemos adquirido de cualquier repositorio de temas, bien gratuitos o bien de pago. Y también podemos personalizar el tema, es decir, que con la opción personalizar dentro de apariencia pasamos a un asistente que nos permite personalizar todo tipo de opciones que nos presenta este tema. Cada tema, cada plantilla tiene sus propias opciones dentro de este sistema de personalización, dentro de apariencia, aunque se comparten muchas de las opciones todos los temas existentes, es decir, que los desarrolladores ya preparan los temas para que te sea más fácil o te sea lo más fácil posible poder configurar y adaptar a tu gusto y a tus preferencias cada plantilla. Y ya tenemos casi creado nuestro sitio web con WordPress. Hemos personalizado la instalación, la plantilla y ahora nos quedaría instalar los complementos necesarios, los plugins. Para ello vamos a la opción de plugins en la columna lateral de opciones del escritorio de WordPress y vemos que nada más instalar WordPress tenemos el plugin Loginizer, como vimos en el formulario, pues fue una de las opciones que elegimos. Con esto tenemos garantizada la seguridad porque este plugin protege contra los ataques de fuerza bruta y eso nos va a permitir, bueno, pues también realizar o implementar listas blancas y listas negras y podríamos así también a nivel de IPs proteger el sitio. Es suficiente Loginizer, pero si no estamos seguros de que Loginizer nos proteja totalmente, pues podemos instalar un plugin como WordFence, que es mucho más completo y con ello vamos a tener garantizada totalmente la seguridad. Vemos también que tenemos instalado por defecto o predeterminado el plugin SG Optimizer. Este plugin es de SiteGround y si hacemos clic, por ejemplo aquí en la opción de SG Optimizer, vemos que tenemos tres apartados que son súper importantes. SiteGround tiene sistema de almacenamiento en caché propio y se puede configurar muy fácilmente haciendo clic aquí en este apartado. Viene predeterminado también las opciones, con lo cual tampoco tenemos que hacer nada inicialmente, ¿no? Y con eso pues vamos a tener un alto rendimiento, tanto por tener el blog en SiteGround como por tener también implementada una solución de caché óptima. Y también podríamos manejar, quitar o poner el protocolo HTTPS desde aquí. Nosotros lo hicimos al instalar WordPress, pero bueno, si por lo que sea instalamos primero con HTTP y luego queremos más tarde pasar a HTTPS, pues previamente definimos o generamos el certificado SSL y luego venimos aquí para hacer clic aquí en configurar y como se ve en este momento, pues podríamos hacer clic aquí otra vez en este switch para forzar HTTPS. Aquí lo que se nos dice precisamente es que este dominio en este momento no tiene protocolo HTTPS. Y la última opción sería configurar la opción de PHP 7, que es, bueno, aquí nos dice que ya estamos ejecutando PHP 7.1, que es la versión recomendada, por lo tanto no tenemos que hacer nada, pero si por lo que fuera no nos funciona alguna función de nuestro sitio web, pues podríamos venir aquí y volver a una versión anterior. Naturalmente, en 15 minutos solo se puede hacer esto, pero se pueden hacer muchas más cosas y de hecho se deben hacer algunas otras. Por ejemplo, preparar el sitio web para el SEO, instalando el plugin SEO by Joast y optimizar el rendimiento con un paquete WPO de optimización del rendimiento web. Sabes que en BlockPocket tenemos el método ideal para conseguirlo, publicaremos algún vídeo sobre esto más adelante. Por el momento es todo. Aquí termina este vídeo en el que hemos creado en menos de 15 minutos el mejor sitio web que puedes imaginar de WordPress. Te hablo, encantado como siempre, Antonio Camperonero. Saludos cordiales.